scratch.mit.ev Esta es la pantalla principal. Si tú te fijas, tiene un menú aquí arriba donde tú directamente puedes empezar a usar la plataforma, de hecho, sin haberte, sin haber sacado una cuenta en Scratch. Esta es la plataforma de Scratch, tiene varios componentes. Tiene un escenario, que es realmente donde va a verse el resultado del proyecto. Tiene una paleta de bloques, como si fueran bloques de Lego. Cada bloque tiene una función en particular y están agrupados en diferentes. Hay bloques de movimiento, bloques de apariencia, de sonido, de lápiz para poder hacer dibujos, para manejar datos, para manejar ciertos eventos que hayan en tu aplicación, en tu proyecto, para controlar los elementos dentro del escenario, para poder censar ya sea la cámara, el teclado y poder interactuar con la aplicación. Tiene operadores también, bloques para operaciones con cadenas de letras, con números y también la posibilidad de crear nuevos bloques o usar algunos que alguien más haya hecho. En el centro del escenario está el personaje Scratchy. Es un gato con el que originalmente empieza un proyecto vacío y cada uno de estos personajes puede ser agregado de una serie, de una colección que puedes accederla de esta forma. O sea, hay toda una selección de personajes que puedes ir integrando en tu proyecto. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Tú puedes moverlo aquí en el escenario, cualquiera de estos elementos y cada uno de ellos tiene o puede tener un comportamiento. Este comportamiento se le da a través de la construcción por bloques. Por ejemplo, vamos a suponer que este bicho queremos que se mueva. Es una de las primeras cosas que aprendemos en Scratch a mover objetos con el bloque mover. Movemos este bloque hacia nuestra área de construcción que es la parte derecha. Al darle doble clic, ejecuta la acción de moverse 10 pasos. 10 pasos hacia dónde? Hacia la derecha. Casi no se notó, pero se movió 10. Y le hacemos varios clics, vemos cómo se va moviendo el personaje. Así de fácil ya tenemos con un bloque una acción que hace este bicho. Dentro de este menú de bloques de movimiento también hay un nudo de girar. Por ejemplo, podemos decir que se mueva y que gire 15 grados, o sea, que dé la vuelta. Si la hacemos varias veces, pues puede girar. Aquí podríamos, o sea, nos ocurría dar un, usar otro bloque de control que sea, oye, ¿por qué no repites esto? Un determinado número de veces. Por ejemplo, 10. Y ya se mueve 10 veces. O puede ser más. Vemos cómo se mueve en base a estos bloques. Podemos incluso decirle, ¿sabes qué? Muévete de forma indefinida, por siempre. Si se fijan, arrastrando y colocando los bloques es muy fácil construir. Podemos decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no esperas un tiempo? Vamos a poner este tiempo de segundos. También podemos decirle que podemos, que use un evento que es el presionar la bandera verde. Esta bandera verde es muy importante en los proyectos de Scratch porque es un arrancador de la aplicación. Es un evento que todos los personajes dentro del proyecto responden. Entonces, cuando uno le dice o presiona uno la bandera verde, se empiezan a mover. Como Scratchy no tiene ninguna instrucción que hacer, pues está estático. Lo que podemos hacer es incluso copiar el comportamiento de uno de los personajes a otro simplemente arrastrando. Y Scratchy también tiene el mismo comportamiento. Y los dos responden al evento de arrancar. Entonces, van a arrancar al mismo tiempo. Cuando uno ya tiene un avance en el proyecto, es importante grabarlo. Entonces, lo que podemos hacer es descargar el proyecto a nuestra computadora y ponerle algún nombre, ¿no? Demo 1. De tal forma que si uno crea un nuevo proyecto, pueda uno regresar a lo que ya había hecho, pues cargando, subiéndolo de la computadora. Tenemos de vuelta nuestro proyecto. Así de sencillo es hacerlo. Ahora, si se fijan, nuestro escenario está en blanco. Entonces, aquí ya vimos que podemos manejar los personajes, pero también podemos cambiar el escenario. Y tenemos una colección de escenarios a nuestra disposición. Vamos a escoger alguno. Por ejemplo, vamos a esta habitación. Tenemos ya nuestros personajes en una habitación. Dentro de cada personaje también hay una serie de disfraces. Por ejemplo, Scratchy tiene dos disfraces. Si se fijan, nosotros nos movemos de disfraz a disfraz y lo que aparenta es que está caminando. Entonces, nosotros podemos ir cambiando de disfraz conforme se va moviendo, por ejemplo, y da la impresión de que está caminando. Vamos a ponerlo. Lo hacemos aquí y le decimos que vaya al siguiente disfraz. Si se fijan, ya está dando vueltas, pero está moviendo el pie como si fuera caminando en círculo. Estos elementos tan sencillos son muy utilizados, por ejemplo, en la creación de juegos. Cuando estás, por ejemplo, haciendo un juego donde un personaje se mueve de un lado a otro, pues sería muy extraño verlo estático, sino que ver cómo se va moviendo como si fuera una película. Y así de sencillo hacer cambiando los disfraces. Y vamos a regresar ahora hacia nuestra pantalla principal. Cuando ya eres usuario de la plataforma, tú tienes una área donde puedes ir manejando tus proyectos. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos proyectos que son míos y tengo otro que me gustó donde yo puedo utilizar el proyecto que alguien más hizo y yo modificar. voy a mostrarles este. Pues si se ven, se fijan, es un juego tipo arcade de una nave que el objetivo es eliminar a las siguientes con ciertos proyectos. Aquí vemos muchas técnicas de juego como es pues los misiles, los enemigos, un score, toda la parte de música, el efecto parallax que muchos juegos ya tienen. Todo esto es posible hacerlo en Scratch. Y bueno, esperemos que próximamente aquí en el CCD podamos armar los talleres para ir viendo cada una de estas técnicas de diseño de juegos a través de esta herramienta de Scratch. Si ustedes están ya de acuerdo con su proyecto, pueden compartirlo. Ahorita yo lo tengo en forma borrador, cuando yo le digo que ya no es borrador, está accesible para todos, toda la comunidad de Scratch a nivel mundial. Y también puedes ver cómo está hecho por venta. Entonces, es un juego pues no muy complejo tiene algunos personajes. Tiene toda la parte de los escenarios, el tema de las explosiones que yo les decía, por ejemplo, utilizando el cambiar cada uno de los disfraces puede no generar el efecto de explosión. ese es, por ejemplo, este pato cuando recibe un misil pues hace un sonido y el efecto de explosión que lo obtenemos aquí. es lo que pasa que se recorre toda la serie de disfraces y es como una película de una explosión. Vale. Volvemos a la página del proyecto y podemos verlo incluso más grande. que se recorre